Hijo mío, quiero que creas en lo más profundo de tu corazón Que eres capaz de lograr cualquier sueño, cualquier sueño que ames con pasión Que no tengas miedo, que no tengas dudas, pues no cabe duda, que nunca perderás Nunca perderás y nunca abandonás, siempre escuchando a tu corazón El fracaso siempre te dará conocimiento, aprenderá a resistirlo, te fortalecerá Con tu conocimiento y tu convencimiento, o bien ganarás, o bien aprenderás No puedo prometerte estar aquí el resto de tu vida Pero puedo prometer que te amaré el resto de la mía No puedo prometerte estar aquí el resto de tu vida Pero puedo prometer que te amaré el resto de la mía Hijo mío debes estar atento porque será grande la confusión Lo más importante no verán tus ojos y con dinero no podrás comprar Ama lo que haces, hace lo que amas y la alegría te inundará La familia y los amigos nunca descuides porque sin ellos nada importará Recuerda que llegamos sin nada a esta vida y que sin nada nos vamos a marchar Que el cajón de salida no tiene bolsillos y una vida plena, así tendrás No puedo prometerte estar aquí el resto de tu vida Pero puedo prometer que te amaré el resto de la mía No puedo prometerte estar aquí el resto de tu vida Pero puedo prometer que te amaré el resto de la mía Hijos queridos 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 Hijo mío quiero que creas en lo más profundo de tu corazón Que eres capaz de lograr cualquier sueño, cualquier sueño que ames con pasión Que no tengas miedo, que no tengas dudas, pues no cabe duda, que nunca perderás Nunca perderás y nunca abandonás, siempre escuchando a tu corazón